Para la Universidad Tecnológica Oteima es fundamental que nuestros estudiantes cuenten con toda la información sobre nuestra oferta académica, sus derechos, sus deberes y los servicios que ponemos a su disposición. Y es por ello que hemos creado Oteima Cerca de Ti, donde ofrecemos información detallada a los estudiantes de primer ingreso. En Oteima Cerca de Ti también compartimos información sobre las herramientas y plataformas con las que cuenta la Universidad para la formación de sus estudiantes y vida universitaria. Reacreditación Institucional Juntos Podemos.